Ir a una fiesta para no bailar y quedarse sentado ya no es una opción. Aprende a bailar manteniéndote en forma con el programa Salsa Fusión y conviértete en el show de la noche. Este es un método comprobado que le ha permitido a cientos de personas a bailar bien con excelentes resultados, incluso sin tener conocimientos previos. Disfruta este curso y mejora tu rendimiento físico para que bailes salsa hasta el amanecer. Domina rutinas de baile que solo creías que otros podían hacer. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.